Hola Virgo, bienvenido al Camino Encantado, Virgo. Tenemos aquí el Tarot de las Hadas con un mensaje. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like y recuerda de comentar este video. Me ayudas muchísimo si me das un like, si te suscribes, así que hazlo. Entonces vamos a ver una primera carta del Tarot. Te sale aquí el Cinco de Espadas. Vamos con una segunda carta del Tarot. La carta del Nueve de Oros. Y por último tenemos aquí el Rey de Oros. Tenemos cartas interesantes y vamos primero con un consejo astrológico importante. Y es que el planeta Mercurio retrograda en este mes de septiembre, a partir del 10 de septiembre, y finaliza su retrogradación el 3 de octubre. El planeta Mercurio tiene que ver con las comunicaciones, con los viajes, con la tecnología y muchas cosas más. ¿Qué quiere decir que retrograda? Quiere decir que las cosas van a ir lentas. Es como un carro que viaja en una carretera y tiene que tomar una curva, tiene que desacelerar porque si no se sale del camino. Lo mismo pasa con este planeta, va a dar su curvita. Y nosotros en esos días vamos a tener esa influencia. Son tres semanas donde podemos tener problemas con las comunicaciones, escribir los mensajes a los lugares equivocados, mandar los e-mails a los lugares equivocados. Podemos tener problemas con el internet, con todas las redes sociales, con la electricidad, todo lo que es tecnología. Si vamos a viajar, podemos tener retrasos en los vuelos, en los aeropuertos, retrasos para todo. Porque ese es el lema cuando está retrogrado el planeta Mercurio. Y son tres semanas, así que a revisar los contratos, a revisar todo lo que firmamos, ver las cosas doblemente para tener seguridad de que todo nos va a estar bien, estar a tiempo para nuestras citas, estar a tiempo para todo, para que no se nos vayan a quedar las cosas importantes olvidadas en algún lugar. En fin, son tres semanas que tenemos que tomar en cuenta que, como estás avisado, porque estás aquí en el Camino Encantado, sabes que todas esas cosas, si eres previsivo, tomas tu tiempo, no vas a tener ningún problema. Vamos entonces con la primera carta del tarot que te sale aquí, que es, es, se llama Dentro del Bosque. En esta carta del mensaje de las hadas, traduce lo siguiente, puedes encontrarte a personas extrañas, puedes encontrarte con personas diferentes, quizás porque vayas a algún lugar, quizás porque de pronto aparezcan en tu vida en el lugar donde estás. Y eso te va a traer, o te va a traer, o te va a traer, o te va a dar la oportunidad de crear, o de sentir, o de vivir una experiencia nueva, como un nuevo conocimiento. Te vas a sentir como si estás en otro lugar, o propiamente dicho, puede ser que te movilices a otro lugar, en donde al principio te vas a sentir con poco de inseguridad, pero es solamente por un periodo de transición en que vas a sentir esas cosas. Qué interesante está este mensaje para ustedes, amigos de Virgo. Y feliz cumpleaños, y están en el mes de cumpleaños todavía. Vamos a seguir adelante, ya dijimos el consejo astrológico, ya hablamos sobre el mensaje del hada. Vamos a comenzar entonces a desmenuzar un poco el tarot para ti. El cinco de espada, el cinco de espada, nos está hablando que tengas mucho cuidado de no enfrentarte con personas. En este mes de septiembre, te está invitando a que trates de no enfadarte, porque tú eres muy analítico, pero no todas las personas son tan analíticos como eres tú, Virgo. Entonces, queremos un orden y nos saca de quiso que venga alguien y nos interrumpa nuestro orden en el día a día. Entonces, nos sentimos enfadados y frustrados, porque muchas veces o no atrevemos o reclamamos de mala manera, o no reclamamos, nos quedamos frustrados. En fin, entonces te estaba hablando esta carta, pues que evites enfrentamiento, que evites sentirte mal, la vida es muy corta. Si estás siendo extremadamente organizado, pues suelta un poquitico, tú sabes por qué, para que no te dé estrés. Eso es lo que te está hablando esta carta, este cinco de espada. Entonces, es quizás a lo mejor, cuando nosotros vemos afuera una situación que nos gusta o no nos gusta, lo importante es que se sientas consciente de eso que estás viviendo. Si te gusta la situación, disfrútala. Si no te gusta, pues toma conciencia de qué te gusta y no te gusta, y sal de allí, pero no te enfades, ¿ok? En cuanto a aquellas personas que están en relaciones, pudiera surgir una situación que de pronto los haga enfadarse también, eso podría ser la situación, porque algo cambia aquí realmente. Porque ahí tienes también, por otra parte, dos planetas, Nectuno y la Luna, en la casa de las parejas. Pudiera ser que algo apareciera allí con relación a tus relaciones personales, relaciones de amor, relaciones de socio. Algo sale que te hace sentir enfadado, algo que no te gusta. Y pues las soluciones están en tus manos si ese algo requiere solución, Virgo. Pero ante todo, recuérdate de que cuando si algo sale a la luz y nos enteramos de algo que no nos gusta, debemos de bendecir esa información, porque nos esclarece y nos hace sentir y nos hace ver en dónde estamos parados con nuestras vidas, con lo que nos pasa, con nuestras experiencias y tomar acción al respecto. Entonces, no te sientas enfadado, al contrario, si te enteras de algo, te gusta o no te gusta, si te gusta, disfrútalo. Si no te gusta, dale vuelta a la hoja y sigue hacia adelante. Porque pudiera ser algo que tiene que ver también con las relaciones de amor. Entonces, no te enfades, no gastes tu tiempo en energías y energías en cosas que no valen la pena. Si alguien no te valora, no te quiere, sigue adelante, que más adelante hay casas más bonitas, con vista al mar y todo lo demás. Así que no te enfades, ese es el mensaje. Tienes aquí la carta de la prosperidad, la carta del nueve de oro. Esta es una carta maravillosa y de muy buen augurio. Nueve de oros tiene que ver con prosperidad, con abundancia y también de compartir esa felicidad y esa abundancia que estás sintiendo. A veces no nos va bien en las cosas del amor, pero nos va bien en las cosas del dinero. A veces nos va bien en ambas cosas. Pero todo tiene una razón y todo tiene una explicación con relación a la experiencia de vida que nos toca vivir a cada uno. Entonces, esta carta también te puede estar hablando que hay una oportunidad de que a través de la comunicación, a través de... Aunque en las comunicaciones hay un retraso, recuérdate del mercurio retrogrado en este mes de septiembre, pero eso no quita que aunque retrasado o no, pues tenga la oportunidad de recibir dinero o recibir un reconocimiento acerca de algún producto o servicio que tú estás sirviendo en este momento. Hay como una suerte en todo lo que tiene que ver con el dinero porque hay acción allí bastante fuerte por esta prosperidad que te sale en esta carta del nueve de oros y eso indica que tu casa del dinero es la que va a estar fuertemente iluminada, aunque con algunos retrasos. O sea, que no pierda la fe ni la esperanza porque las cosas no se han resuelto, pues las vas a resolver favorablemente, ¿ok? Entonces, hay una nueva oportunidad, bien sea de trabajo, hay una nueva oportunidad para que tengas un ingreso extra que tiene que ver con dinero y también puede ser la oportunidad que puedas saldar algunas cuentas por esa prosperidad que te viene, que te han tenido enfadado o molesto de no haber podido resolver antes algunas situaciones. Como quiera que sea, viene un viento de cola para ti, aprovéchalo, pero si lo encuentras que está lento, retrasado, esta energía te va a seguir acompañando hasta la mitad del mes de octubre y hasta un poquito más. El rey de oros, ¿de qué habla aquí el rey de oros? El rey de oros te está hablando de finanza y de estabilidad, o sea que vas en camino, fíjate que la carta final aquí, vas en camino hacia una estabilidad, hacia una seguridad, o sea que vas a tener bastante movimiento a nivel de dinero o bien sea un nuevo trabajo, nuevas oportunidades, algo cambia aquí realmente que te lleva a esta seguridad financiera y estabilidad o alguna mejoría de algún tipo en ese sentido del dinero. Bueno, con esto me despido y recuerda de suscribirte, dar like y comentar. Gracias.